Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos generando contenido para la normatividad específica de los ocho recorridos virtuales para el diseño estructural que hemos planteado en este canal. De la manera particular que te doy para presentarles el módulo 11 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de madera. Hoy me quisiera enfocar al tema de las desflexiones en los diferentes tipos de madera. Entonces, las desflexiones para el estado de límite de servicio, como lo indican las normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones, no deberán exceder los siguientes criterios. Desplazamientos verticales para claros menores a 3.5 metros, cuando se afectan elementos estructurales, recordemos, la deformación es el claro entre 240 metros, cuando no tenemos ningún elemento arriba, no es estructural. Pero si tenemos elementos estructurales arriba de la traba, entonces la deformación máxima será el claro entre 480 metros. Desplazamientos verticales para claros mayores a 3.5 metros, el claro de madera me pide que cuando mis claros verticales sean mayores a 3.5, entonces será el entre 240 metros, pero tendremos que sumar 5 milímetros. Y cuando tengamos elementos no estructurales y el claro sea mayor a 350 metros, tendremos que, va a ser el entre 480 metros, pero esto vale 3 milímetros. Muy bien, las reflexiones en elementos, tanto de madera maciza como de madera contrachapada, deberán calcularse bajo las cargas del diseño. Siguiente, factor de carga igual a la unidad 1.0, o sea, la norma no amplifica el efecto. Y, pero si el modo de elasticidad será igual, se tendrá que tener en el 50 metros. Ahora, los efectos diferidos, las flechas diferidas para madera seca, recordemos que en términos de madera, la humedad pinta mucho, madera seca, el porcentaje de humedad debe ser menor o igual al 7%, y la deflexión inmediata de la carga continua por 1.75. Cuando la madera sea humedad, significa eso que el porcentaje de humedad sea mayor al 8%, la deflexión inmediata de la carga, pero por 2.0. Así son los factores que amplifican el efecto diferido. Para madera maciza, las deflexiones inmediatas de vigas se calcularán de acuerdo con la hipótesis de un comportamiento elástico. Ahí está la norma, que no nos lo digo. Para madera contrachapada, las placas de madera contrachapada sometidas a cargas transversales y a los patines de madera maciza se calcularán de acuerdo a una hipótesis de un comportamiento elástico. Ahí está, ¿no? Madera maciza, madera contrachapada, yo digo comportamiento elástico. Las vigas con alma de madera contrachapada, la deflexión total calculada deberá ser igual a la suma de la deflexión de vidas a momentos y a cortantes. Se suman de dos. El módulo de la necesidad presentado en la tabla 225, módulo 5 de nuestro recorrido, puede ser usado para todas las calidades de madera contrachapada de fin, que cumplan con los principios de la sección 5.1, módulo 9 de nuestro recorrido. Finalmente, cuando se hace cualquier otro tipo de placa, se deberá calcular los valores reales de las propiedades de la sección, sin incluir la chapa. Vamos, me gustaría quedarme el día de hoy con esto, espero que sea el otro objetivo. Resumir en breves minutos los datos mandones de esta parte de la normatividad que estamos ocurriendo juntos. ¡Adiós! A seguir trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!